hola buen día aquí seguimos aquí estoy mostrando un ave rapaz esta ave rapaz también todo aquí tengo material con que trabajo es puro hecho de material reciclado de envases todo esta ave también le voy a mostrar con material reciclado voy a mostrar bien también como lo hice como recorte las cosas y como la fui formando esto mire esto es del fondo de los envases esto y aquí es un envase entero y no más que lo hice alas le puse le agregué unas cosas y más para que parezcan alas la cola para ahí está y las patas también las recorté y con puro recorte y les fui enredando también para formarlas las patas todas miren ahí están y este lagartito que atrapó el ave rapaz también ahí está apoyen por favor se los voy a agradecer mucho se suscriban leen like y para mantenerme en el canal esto de llegar a mil suscriptores y una hora que todas las horas que requieren para mantener nomás uno en el canal necesito que me apoyen por favor y así para ahora que me cuenten material más voy a hacer algunas cositas y ya está la voy a mostrar también se lo voy a mostrar se lo estoy mostrando ahorita y cómo se cómo se ven aquí cerquita y ya estamos bendiciones para todos y puro para adelante caminante no hay caminos es el camino al andar y espero llegar por ese camino para mantenerme en el canal salud